Bien, gracias por estar aquí en este canal de la música norteña. Bueno, la programación que tenemos es con los líricos de Terán. ...por delante, la pelusa por atrás y agarra fuego espectacularmente. Este tiro musical de los Superlamas, amigos, vamos a continuar. Han pasado 11 discos LP. Fue en julio de 1984 cuando grabaron lo que los dio a conocer el violincito, los líricos. Fue en julio de 1984. ... 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